Saludos y bendiciones, por aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés, y es mi privilegio darle la bienvenida a este espacio virtual de mi amada iglesia, la Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo en Villa Las Lomas. Esta mañana tendremos un momento muy especial con la participación de Christopher en una alabanza muy, 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 muy hermosa. Igualmente escucharemos a nuestro pastor recurso, el reverendo Gerardo Luis Sintrón, en una palabra muy pertinente para nuestra vida, porque es mañana donde Jesús entra a nuestras vidas en medio de la aclamación de Hosanna. Ese tiempo que aclamamos Hosanna, sálvanos ahora Señor. Y quisiéramos tener entonces una palabra de oración para dar comienzo a este espacio, donde sabemos que en el mundo digital también esa presencia del Espíritu Santo obra. Y sabemos que habrá de hacerlo de manera especial en cada uno de los lugares donde llegaremos. Así que oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por el privilegio que tú nos das en esta mañana de reunirnos en el espacio virtual. Te pedimos que tu palabra obre de manera especial en cada corazón a la cual llegue y que haga aquello a lo que fue enviada. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las familias que componen nuestra iglesia, hacia cada una de las familias en nuestra comunidad y en cada lugar en donde sintonicen este espacio. En el nombre de Jesús, oramos y damos gracias. Amén. ¿Qué les parece si escuchamos la alabanza? Una composición hermosa creada especialmente para esta mañana. Escuchen. Amén. 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 Sostienes toda tu creación Nada se compara en ti y Dios Más grande que montañas Que están frente a mí Eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Eres grande Mucho más grande Por la eternidad tú eres fiel Sobre tuya prueba eres fiel Mi esperanza es hora en ti por ver Nada se compara en tu poder Más grande que montañas Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Yo más grande Yo más grande No hay rincón No hay rincón Ni acusación Más grande que El gran yo soy No hay rincón No hay rincón Más grande que El gran yo soy No hay rincón No hay rincón Más grande que El gran yo soy Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que montañas que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Y la lectura bíblica para el mensaje de esta mañana Se encuentra en Lucas capítulo 19, los versículos 28 al 44 Y es sobre la entrada triunfal en Jerusalén Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén Al acercarse a Bethphagé y a Betania Al monte que se llama Los Olivos Envió a dos de sus discípulos diciendo Id a la aldea del frente Entré en ella Y hallaréis un asno atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traedlo Y si alguien os pregunta ¿Por qué lo desatáis? Le responderéis así Porque el Señor lo necesita Así Y si alguien os pregunta ¿Por qué lo desatáis? Pues ya sabemos que va a responder Porque el Señor lo necesita Tome esa nota Fueron los que habían sido enviados Y hallaron como Él les dijo Y cuando desataban el asno Sus dueños les dijeron ¿Por qué desatáis el asno? Ellos dijeron Porque el Señor lo necesita Lo trajeron a Jesús Y habiendo echado sus mantos sobre el asno Subieron a Jesús encima Y a su paso tendían sus mantos por el camino Cuando ya se acercaban a la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos gozándose Comenzó a alabar a Dios A grandes voces por todas las maravillas que había visto Decían Bendito el que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Entonces Algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron Maestro Reprende a tus discípulos Él respondiendo Les dijo Os digo Que si estos callaran Las piedras clamarían Cuando llegó cerca de la ciudad Al verla Lloró por ella diciendo Si también tú conocieras A lo menos En este tu día Lo que es Para tu paz Pero ahora Está encubierto a tus ojos Vendrán días sobre ti Cuando tus enemigos te rodearán con cerca Te sitiarán Y por todas partes te estrecharán Y derribarán la tierra Y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conocisteis el tiempo de la visitación Palabra del Señor Escuchemos a nuestro pastor recurso El reverendo Gerardo Luis Sintrón En la exposición del mensaje de esta mañana Muy buenos días Les saluda El reverendo Gerardo Sintrón Les saludamos Con mucho cariño Les saludamos En esta mañana De Domingo de Ramos Fue leído El texto De Lucas Capítulo 19 Parecería Que este texto Nos invita A participar A tomar parte A involucrarnos En la alegría En el júbilo En la fiesta De un pueblo La alegría Es suscitada Por la entrada de Jesús A Jerusalén El pueblo Grita El pueblo A gran voz Exclama Osana Osana Salve Al transcurrir Al descorrerse La semana Esta alegría Este júbilo Esta fiesta Se va empañando El tono De hoy El tono Festivo Se fundirá Con un sabor amargo Con un sabor Doloroso Se entremezclarán Se entremezclarán La alegría Con el sudor Se entremezclará La alegría Con la sangre El relato De esta Entrada Triunfal Va Va A poner en línea Muchas veces De colisión A sus personajes Pondrá también Entre Entre línea Las actitudes Los sentimientos Se entrecruzarán En esta narrativa Y todo eso Hace de este drama Uno muy humano Muy nuestro Entra en escena Los entusiastas Los que tiran ramas Y levantan manos Entran al drama Los amigos Los amigos Que se alegran Pero no entienden Entra en escena Los enemigos Esos enemigos Rabiosos Esos enemigos Que no escatiman En hacer Lo que tengan Que hacer Por quitar Del frente Lo que ellos Consideran El problema Un pueblo Que está Bullicioso Pero también Tiene Sus dilemas Y se debate Entre ellos Dilemas Dilemas políticos Dilemas 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 Económicos Haga usted La comparación De ese pueblo Y el nuestro Eso se lo dejo A cada uno Por ser Este drama Uno Que ya hemos Descrito Como Muy humano Quedan Al descubierto Los sentimientos Las contradicciones Los errores Y los Aciertos De aquellos Que hoy Son Protagonistas De esta historia Seremos testigos A través Del documento Bíblico A través Del relato Evangélico De los Hombres Y las Mujeres Que fueron Capaces De amar Mucho Seremos Testigos En esta Narrativa De aquellos Que fueron Capaces De odiar Mucho Podemos Identificar También Aquellos Que fueron Capaces De hacer Entregas Valerosas Y Completas Y Seremos Capaces También De Identificar Aquellos Que tuvieron Indiferencias Malsanas Y Desprecios Mayores Seremos Testigos De la Capacidad De algunos Para mantenerse Fieles Y Seremos También Testigos De muchos Que Abandonaron Que Traicionaron Y que Prefirieron Distanciarse De los Eventos Ante Nosotros Entonces La Realidad Humana La Realidad Humana Con sus Ambigüedades Con sus Altas Y con Sus Bajas Una Cosa Decimos Con Certeza Y es Que Jesús Entra A Una Ciudad Rodeado De un Pueblo Al Al Que Amó Lo Amó Y lo Amó Mucho Lo Amó En la Persona De aquel Leproso Que sanó Lo Amó En la Persona De aquel Publicano Que Perdonó Lo Amó En cada Uno De los Desplazados Que Viviendo Al Margen De su Sociedad Aquellos A los Que sus Derechos No le Fueron Reconocidos Restituyó Incorporó Al Pueblo Lo Amó En cada Hombre Y en cada Mujer Que durante Su Ministerio Experimentó Su Compasión Experimentó La Mano Extendida Que lo Sacaba De su Miseria Humana Bendito El Que Viene En el Nombre Del Señor Es el Grito De la Alegría Pero es El Grito También De todos Aquellos Marginados A lo Que Le Es Devuelto Su Esperanza Y su Dignidad Pero Esta Alegría Cargada De Esperanza Por Muchos De Los Allí Comparecientes Le Resultó Incómoda Le Resultó Escandalosa A Los Que Consideraban En Su Propia Justicia Que Eran Los Poderosos Le Molestó Aquellos Que Se Identificaban A sí Mismo Como Fieles Y Toda Esa Altivez Producía Y se Sostenía En cumplir Con los Rituales De Una Ley Que Mucho También Oprimía Al Ser Humano Aquella Alegría Pues Resultaba Insoportable Para Aquellos Que Se Habían Hecho Inmunes Que Se Habían Hecho Insensible Al Dolor Al Sufrimiento Y A La Miseria Del Próximo Que Tenían Frente A sí Alegrarse Por otra Parte Y Decir Osana Se Le Es Imposible Como Pronunciamiento Del Corazón A Aquellos Que Han Olvidado Quien Es Su Hermano O Quien Es Su Hermana La Alegría De Losana Es Imposible Para Aquellos Que Han Olvidado Las Bendiciones Recibidas Y Caminan Por los Caminos De Ingratitud La Alegría De Losana Es Imposible Para Aquellos Que No Pueden Salir Más Allá De Sí Mismo Y De Su Propio Ego Es Nunca Podrán Sumarse Nunca Podrán Integrarse A la Fiesta De Losana A la Alegría De La Hermandad Humana Del Encuentro Humano Quienes No Hayan Comprendido Que Dios Ha Hecho Resplandecer Sobre Todos Y Todas Su Misericordia Nunca Podrán Sumarse A la Fiesta De Losana Quienes Se Sientan Superior A los Demás Y Busquen Acomodarse Para Sacar Su Ventaja Propia No 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 Esos No Irán Esos No Podrán Sumarse A la Fiesta De Losana Cuando Uno Vive De Esta Manera Que He Descrito Distanciado De Su Prójimo De Ahí Solamente Podrá Oírse Otro Grito Otra Expresión De Esa Voz Solo Podrá Oírse Un Crucificale Crucificalo Ese es el Grito Del Que Calumnia Crucificalo Ese es el Grito Del Que Levanta Falsos Testimonios Crucificalo Ese es el Grito Del Que Desprestigia Reputaciones Crucificalo Es el Grito Del Que Abusa De Aquel O De Aquella Que No Puede Defenderse Crucificalo Ese es el Grito Del Que Desfigura El Rostro Del Que Llama Malhechor Del Que Convierte En Maldito Aquel Que Es Justo Crucificalo Es el Grito De Aquel Que Busca Silenciar Las Voces De Los Que No Coinciden De Aquel Que Pretende Bajo Coacción Obligar A Un Silencio Forzado Por eso Es que No Podemos Dejar De Hacer Mención Del Verso Que Dice Algunos Fariseos De entre La Gente Dijeron Maestro Reprende A tus Discípulos Siléncialos Y Él Les Responde Yo Les Digo Que Si Estos Callan Gritarán Las Piedras Hacer Callar A Los Que Denuncian La Injusticia Ha Sido Siempre Una Tentación Para Los Que Anhelan El Control Ha Sido El Deseo De Aquellos Que Buscan El Poder Hay Muchas Formas De Silenciar Se Silencia Se Vuelve Invisible A Los Seres Humanos Y Lo Hacemos Cuando Tratamos De Alguna Medida Anesteciar Su Entendimiento Cuando Pretendemos De Alguna Manera Adormecerlo Para Que No Hagan Ruido Lo Silenciamos Para Que No Pregunten Lo Silenciamos Para Para No Cuestionen El Deseo Es Tranquilizarlos Para Que No Se Involucren Para Que No Se Lancen A Las Calles Para Que No Marchen Lo Lo Silenciamos Y al Silenciarlos Sus sueños De un Futuro Mejor Quedan Desvanecidos Quedan Truncos Y su Vida Languidece Si Nosotros Callamos Las Piedras Gritan Y Así Llegamos A este Domingo De Ramos Llegamos Al Domingo De Ramos Con Voces Disonantes Con Gritos Que No Coinciden O Sana O Crucificale Se Desarrolla El Drama De Esta Semana Por Eso Es Importante Entender Las Implicaciones De La Entrada De Jesús A Jerusalén Es Importante Entender A Donde Lo Lleva La Ruta Una Vez Cruza La Puerta De La Ciudad Tanto El Osana De Hoy Como El Crucificale Del Viernes Próximo Debería Conducirnos A Considerar El Amor De Dios El Amor De Jesús Por Cada Uno De Nosotros El Amor Desplegado En Su Tiempo Para Su Pueblo Y En Nuestro Tiempo Para Nuestro Pueblo La Semana Santa Nos Recuerda Que En La Cruz Hemos Sido Salvados Para Que Nadie Apague La Alegría De Vivir La Alegría De Lo Sana La Semana Santa Nos Recuerda Que No Importa La Situación Que Que Pueda Acontecer O En La Que Podamos Encontrarnos Hoy Y Ahora Nunca Nunca Quedaremos Lejos De La Mirada Misericordiosa De Dios Hoy Domingo De Ramos Estamos Llamados A Ser Algo Más Que Espectadores Y Para Ser Algo Más Que Espectadores Hay Que Comenzar Con Hacerse Las Preguntas Sustantivas ¿Cuáles Son Las Prioridades De Mi Vida ¿Cuáles Son Las Opciones Que Tengo Y Cuáles Las Acciones Que Debo Tomar Para Hacer Que Mi Vida Transite Con Un Rumbo Mejor Para Hacer De Mi Vida Una Más Plena Aún Cuando No Negamos Los Desafíos Del Momento Jesucristo Sigue Siendo Nuestro Motivo De Alegría Nuestro Motivo De Alabanza Por Eso Hoy A voz En Cuello Gritamos Hosana Y Decimos Para Alegría De Nuestro País Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Que Él Te Bendiga Ya Vamos Dando Por Terminada Esta Transmisión Especial En Esta Mañana Domingo De Ramos Y Si Este Culto Ha Sido De Gran Edificación Para Tu Vida Te Invito A Que Lo Compartas Con Otras Personas Porque Sabemos Que También Va a Ser De Gran Edificación Para Esas Personas Pendiente A Nuestra Página Para Anuncios Reuniones Y También Contáctenos Por Usted Pueda Tener Le Exhortamos Al Cuidado A Observar Las Instrucciones Brindadas Y A Esperar Pacientemente En el Señor Porque Vendrán Días Mejores Y Ya Llegará El Tiempo De Abrazarnos Unos A Otros Con Taza De Café En Mano Así Que Damos Gracias Al Señor Por Este Culto Damos Gracias Al Señor Por Ti Y Damos Gracias A Dios Con Nuestro Pastor Recurso Que Nos Va A Despedir En Oración Adelante Jerry Oremos Buen Dios Que Haz Nuevamente Una Entrada A Nuestro Corazón A Nuestra Mente Y A Nuestra Realidad De Pueblo Necesitamos Esa Entrada Urgentemente Y Permite Señor Que Podamos Reciprocar Con El Entendimiento Y La Alegría De Haber Comprendido Que Cada Paso Que Tú Das Lo Das Para Favorecernos Para Acompañarnos Para Ayudarnos Para Salvarnos Y Que Cada Hosanna Y Cada Bendito Que Salga De Nuestro Corazón Vaya Impregnado Con La Gratitud Y La Comprensión De Un Dios Que Hoy Hoy En Medio De Los Conflictos En Medio De Las Carencias Y En Medio De Las Pandemias Está Con Nosotros Y No Nos Dejará En El Nombre De Ese Cristo Hemos Orado Amén Y Amén Que el Señor Te Bendiga Amén Amén Amén